Y gracias al esfuerzo que hicimos cada uno en la cancha, los froteños, los venezolos, los guerreros, a toda la gente que ha estado atrás de nosotros, nada más que lo que es eso, cada uno. ¿Cuál fue que salió la infección para ponerse ese partido? Bueno, quiero contar algo personal, el día con Mayeco, antes de comenzar el partido, era algo. Entonces, yo creo que esto es parte del de arriba, que nos está adelante, que gracias a Dios nos dio la sabiduría para tomar las mejores decisiones, el cambio de cuerpo técnico, nos ayudó bastante, el anímico, el técnico, en todo especialmente, nos ayudó bastante. Y el trabajo de cada uno, los profesionales que fueron cada uno de mis compañeros para sacar esto adelante, imagínate, nos planteó el corte de cuántos jugadores, entonces tuvimos que salir con el juvenil, y acá estamos, llegamos a la pelea estacional y logramos el objetivo que iba a salvar la categoría. Gustavo, ¿en qué momento se dieron cuenta que podían revertir la situación? Nos autoconvencimos el partido con Mayeco, nos propusimos ganar los seis partidos, esa era en realidad era la única, era la única que teníamos, ganar los seis partidos para poder ser buenos. Nos propusimos eso, nos encomendamos a todos a Dios, nos apoyamos el uno al otro, y fuimos súper unidos para sacar esto adelante. ¿Qué tiene especial este grupo de jugadores? El compañerismo, la amistad que hay dentro, imagínate, fuimos casi todos amigos, somos todos amigos en realidad dentro del camarín, no tuvimos en ningún momento un problema con nadie, ninguno tuvo un problema con nadie, ni si había un problema se arreglaba y ahí, cuidado. Entonces el compañerismo que hubo, el apoyo de uno tras el otro, fue muy importante para nosotros. ¿Cuál es el mensaje principal que dio el profe para revertir esta situación complicada cuando él agarró el equipo? No, bueno, él nos dijo desde un principio que él venía a cambiar la mentalidad de nosotros, él venía a salvar esta categoría, él venía a salvar al club y cumplió el objetivo. Entonces nos dio un mensaje de aliento, que esto dependía de nosotros, que era nuestro trabajo y que dependíamos de esto para poder seguir en el fútbol, o si no, íbamos a quedar en el suelo y ahí íbamos a estar. Entonces el profe nos cambió radicalmente la cabeza y aquí estamos, celebrando. Te comentaste también a los superhéroes, yo como el Sarmes, semana atrás, Gustavo. Sí, imagínate, mi gracia la tomé con una cábala, jugué los seis partidos con esta camiseta, los seis partidos los ganamos y es una linda cábala, la dejo como anédolo también y ahora me tengo que ir a celebrar, así que feliz. Está igual.